Quiero felicitar desde aquí, encarecidamente, a los dirigentes de Los Fenómenos y portar a uno de... y también, en principal, quiero mandar un cordial saludo a una colaboradora que tienes que se llama Thalía, que ha conseguido lo imposible. ¿Cuál, cuál? Bueno, ya te voy a preguntar dos cosas, una en privada y otra en público. ¡Uh! Me encantó, me encantó, después de 17 años, que el pobre hombre, el original, el original, que yo flipé, digo, coño, han conseguido el original, no solo que cogiese el teléfono, que lo cogió, no solo que hablase con Thalía, que habló, no solo que le contara por enésima vez el rey del teléfono, que se lo contó, sino que Toni, cual torito a la capa, le dijo, Thalía, dame el teléfono. Y Thalía no pudo, por más que soltar su ya conocida retaíla, 6, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5. Y lo mejor de todo es oír el pi, 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 que yo me moría en casa, me moría. Mira, hay algo que no sabes, que luego Toni llamó al teléfono. No, hombre, claro que lo sé. Y el pobre chaval le estaba diciendo, mira, 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 y se oía, este número no corresponde a nada, y vosotros cacho cabrones llamando, y yo se oía, rin, 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 y entonces era un marasmo de Thalía diciendo, pues me está sonando el teléfono. Y el pobre hombre, pues no seré yo, porque mira lo que suena, este teléfono no corresponde a nadie. Entonces yo dije, de verdad, que hijos de puta, y luego encima se mosquean estos dos porque dicen, ha colgado, macho, y es para mataros ya, es para mataros. Se ha salido en el corte de Radio Arrebato, que nos dicen que son las 7 menos cuarto, 7 menos 16 de Ñunquera, siglos menos, tabarradas, 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 Bueno, di lo del punto net, que mola. Cucuque punto rayarrato punto net, punto net, punto net, punto net, punto net, Tenéis que aprender del botoncito, que no se ha visto con el clítor y el cacharro.